Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 20 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de comportamiento semanal, donde el activo más destacado en este marco de tiempo es la acción de Terpel. Esta es nuestra tabla de tendencias para algunas de las acciones listadas en la BBC, donde el cambio más relevante al finalizar la semana se presenta en este marco de tiempo en la acción de Terpel. Y complementamos nuestro informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos estos niveles estarían identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que aquellos niveles que se encuentran resaltados son los que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico semanal anterior. Como siempre para nuestro equipo investigativo es un gusto tenerlos en nuestros informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Terpel que habría ejecutado su formación tipo hombro-cabeza-hombro invertido en este marco de tiempo. Esta formación la hemos señalado en nuestros últimos videos para este periodo de tiempo. La ruptura incluso se presenta con un incremento en su volumen de transacciones. Su zona de soporte quedaría ubicada en niveles de 8.500 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico y una resistencia que quedaría ubicada para este periodo de tiempo demarcada en los 10.700 pesos. Para este periodo semanal estructura nuevamente un desplazamiento alcista. Por su parte el índice MSCI Colcap que ya completa 4 semanas en puerta de la demanda y presenta como resistencia en este periodo niveles de 1.500 puntos. Técnicamente el índice tendría fluidez hasta este nivel que vemos en esta zona y un soporte cercano a los 1.380 puntos. Esta congestión que vemos en este nivel para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria donde la demanda vuelve a retomar el control y mantiene como nivel de soporte técnico los 33.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y una resistencia cercana a los 37.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores en este periodo, pero para que tome relevancia técnica debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo semanal continúa el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá que estaría elaborando velas tipo Doji mantiene su soporte ubicado en los 25.000 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 33.000 pesos. Para este periodo de tiempo conservo movimiento lateral. La acción de BHI que mantiene como resistencia en este periodo semanal los 290 pesos. En este marco de tiempo esa sería la parte superior de su estructura y un soporte cercano a los 240 pesos. La acción estaría tratando de configurar en este periodo de tiempo máximos y mínimos mayores, pero reiteramos que para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. Para este marco de tiempo permanece el desplazamiento lateral. La acción de Celsia donde la demanda permanece en control y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este marco de tiempo se conserva en los 4.400 pesos. Y una zona de soporte técnico ubicada en los 3.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su soporte en este marco de tiempo semanal estaría ubicado en los 7.700 pesos, nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y que en la actualidad se ajusta a su EMA de 20 semanas. Y su resistencia para este marco de tiempo se conserva en los 9.000 pesos. Para su periodo semanal se mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Canacol que estaría elaborando velas tipo Doji, ajustadas a su primera resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 15.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana, incluso ajustada a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo permanece en los 12.000 pesos. En su periodo semanal la tendencia continúa siendo bajista. Continuamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que establece un soporte en este periodo de tiempo ubicado en los 14.500 pesos. Este nivel que se configura en las últimas cuatro semanas y una resistencia que permanece en los 17.500 pesos. Este nivel sería la parte superior de su estructura. Técnicamente la acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que no presenta cambios en su panorama técnico y algunas herramientas como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Su soporte en este marco de tiempo quedaría ubicado en niveles de 2.200 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia ubicada en los 2.450 pesos. Para su marco de tiempo semanal, conserva el movimiento lateral. La acción de ETV, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 11 de mayo, conserva como zona de soporte semanal los 77 pesos y una resistencia cercana a los 130 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo permanece en los 2.700 pesos, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 2.300 pesos. Este último nivel técnico también estaría ajustado a su bema de 20 semanas. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia en este periodo ubicada en los 75.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 63.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Éxito, que estaría elaborando velas tipo Doji, mantiene su resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 2.700 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se ha convertido en su resistencia más cercana. En cuanto a su soporte, estaría ubicado en los 2.250 pesos. Para su periodo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 16.600 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 15.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, permanecen ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo semanal, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa en este marco de tiempo, estaría ubicado en niveles de sobrecompra. Su soporte semanal estaría cercano a los 36.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 45.800 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Por su parte, la acción de ISA, con un soporte técnico semanal ubicado en los 17.400 pesos, y una resistencia ubicada en los 20.300 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros, con un soporte técnico semanal ubicado en los 2.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 20 semanas, y una resistencia para este periodo ubicada en los 3.400 pesos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, permanecen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. En su marco de tiempo semanal, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, donde algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. Su resistencia para este marco de tiempo semanal permanece en los 44.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y se mantiene como zona de soporte, los 34.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, que estaría elaborando velas de cuerpo estrecho en las últimas cuatro semanas. Su nivel de soporte técnico para este marco de tiempo se mantiene en los 420 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 480 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de PEI, que conserva como zona de soporte semanal los 62.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 70.000 pesos. La parte superior de esta estructura, para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que ya completa tres semanas en puerto de la demanda, y conserva como zona de soporte en este marco de tiempo niveles de 31.000 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y que se ajusta a su EMA de 40 semanas, y una resistencia ubicada en los 35.400 pesos. ¿Qué sería la parte superior de su estructura? Ahora, reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores en este periodo, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia. Para este marco de tiempo semanal, continúa con un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, donde en nuestro último informe detallábamos que el índice de fuerzas relativas se ajustaba a niveles de sobrecompra, mantiene su resistencia en este periodo de tiempo ubicada en los 16.800 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela, y un soporte técnico cercano a los 14.700 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este marco de tiempo, se mantiene su tendencia alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que mantiene como resistencia semanal los 23.500 pesos. Y un nivel de soporte técnico, que quedaría ubicado en los 20.500 pesos. Este nivel que se configura en las últimas semanas, incluso ajustado a su EMA de 20 y 40 para este marco de tiempo. Para su periodo semanal, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, con una resistencia semanal ubicada en los 12.500 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes, que incluso coincide con esta zona, que antes era nivel de soporte, ahora se ha convertido en una resistencia en este periodo. Y un soporte cercano a los 11.000 pesos. Este nivel ya estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, que es uno de los activos más destacados al finalizar esta semana. Su resistencia en este periodo de tiempo quedaría ubicada en los 29.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido en una zona de resistencia. Y un nivel de soporte técnico que quedaría ubicado en los 23.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. Para su marco de tiempo semanal, continúa el desplazamiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico semanal con la acción de Promigas, que establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 7.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y se conserva como zona de soporte niveles de 5.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 20 semanas. Reiteramos nuevamente, como en videos anteriores, que algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, comienzan a ajustarse o estarían ajustadas a niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.